este es el vídeo de empacado para la brother ax 310 que va para el joven charlie bueno ahí está y esta es su prueba y su prueba final ahí están sus pruebas finales y con esto demuestro que está trabajando correctamente así es que con esto demuestro que está trabajando correctamente la máquina y la margarita para cualquier contingencia del que yo no me hago cargo y les voy a demostrar la margarita que está en perfecto estado ahí está no está ni una sola rota tiene su etiqueta por cualquier duda voy a tomar una foto por cualquier contingencia si soy un vendedor de buena fe y necesito que siempre sea para cualquier cosita así es que ya aquí está su manual están sus etiquetas y ya aquí ya está su caja para empacar nada más para demostrarles eso así es que vamos a revisar ahí está otra vez en su posición ese es el vídeo de empacado para su venta para el joven carlos así es que por cualquier contingencia que tengamos que esperamos que no nos hacemos responsables por baqueterías así es que